A partir del próximo lunes y con una nueva modalidad a raíz de la pandemia de COVID-19, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria FAM. A partir del lunes vamos a empezar seguro con ventas online por nuestras páginas de Facebook, de Instagram y por WhatsApp vamos a vender todo lo que se pueda vender, por supuesto. Así que le pedimos a todo el pueblo tucumano que se sumen a nuestras páginas. Hay cosas hermosas realmente, hay unas antigüedades, libros, bueno, como siempre, todo lo que la fundación nos donan y pedirle por favor que no nos dejen de donar, por favor, porque realmente la feria va a estar abierta mucho tiempo, la idea era que esté abierta un mes para que la gente venga de a poquitito, así que seguimos recibiendo donaciones. En las redes sociales, ¿cómo lo encontramos? Como FAM Tucumán en Facebook y Feria Anual 2020 en Instagram. Recordemos que lo recaudado, ¿en qué justamente se invierte? Bueno, la fundación en estos momentos está cerrada, las tres instituciones, pero bueno, hay más de 80 personas que viven de FAM, aparte tenemos más de 300 familias que estamos asistiendo, se les da mercadería cada 15 días, estamos asistiendo a las familias que están sin trabajo porque hay un montón de papás que se han quedado sin trabajo y pagando los gastos de funcionamiento de las tres instituciones que realmente son muchísimos.